Hola que tal, yo soy Pandres y en el tip tutorial de hoy Tenemos 5 atajos de teclado para Illustrator para ya no perder el tiempo Podemos perder el tiempo viendo una novela, podemos perder el tiempo viéndole a ver a nuestra pareja Podemos perder el tiempo escuchando a los testigos de Jehová Pero ya no podemos perder el tiempo en nuestro espacio de trabajo diseñante Así que tengo estos 5 atajos de teclado que tal vez no conocían, que seguro va a optimizar su trabajo Metientas, metientas, hagámoslo Entonces tengo preparada esta mesa de trabajo de aquí Un super diseñazo Y mi primer atajo de teclado va a ser para enmascarar una imagen Entonces tenemos esta imagen de aquí que corresponde a otro tutorial Igual les dejo el link acá arriba Entonces básicamente juntas dos imágenes Y con una sola capa pues le das estas tonalidades a que parezcan que están en el mismo ambiente Esa es la idea de esta imagen de aquí Y el link la tienen en la parte de arriba Así que vamos a colocar nuestra imagen en la parte posterior Seleccionamos la forma, seleccionamos la imagen y el primer atajo es control 7 Y con esto ya está enmascarado Siempre seleccionando la forma y la imagen Aquí le voy a bajar un poco la opacidad Y ese es el primer atajo Ahora vamos con el segundo atajo Y es igual super útil Ya que sirve para dar flip ya sea vertical o horizontal Entonces presionamos la tecla O y Enter Es la tecla O, no es el cero, es la O Y ven que nos aparece esta ventanita Y aquí elegimos si queremos que el flip sea horizontal o que sea vertical Y le damos a OK Lo mejor es que se queda guardado el último flip que usaron Así que si doy O, Enter y otra vez Enter Automáticamente habremos hecho flip Ese es otro atajo muy rápido Ya que si tienes varias imágenes y quieres hacerle flip Ya basta solo con irlas seleccionando y dar doble Enter Para que den el flip adecuadamente Ahora veamos el tercer atajo de teclado Que es super útil Y es el creador de formas Seguramente cuando tienen dos formas capaz usen el busca trazos Pero hay otra manera muy rápida para crear formas complejas Y es aplastando la tecla Shift-M Y ven que se activa esta Esta como mallita Que va sobre cada objeto Yo solo tenía seleccionado estos dos objetos Por eso solo se activa en ambos Y ahora las partes que quiero Doy clic y arrastro por las secciones que quiero Como ven ya se formó una sola forma Pero puedo dar Alt y me cambia al menos Quiño de ojo Y puedo ir quitando las secciones que no quiera Así puedo formar Unas formas rápidamente Sin necesidad de ir al busca trazos Y averiguar cual de todas hace la que deseo Como una intersección Es super útil esta Y es accediendo con Shift-M El cuarto atajo Esto me suele suceder a mi cuando estoy trabajando Y muevo la pantalla muy rápido Termino en otro espacio Quien sabe donde Y volver al lugar donde estaba Se puede hacer super rápido Sin necesidad de hacer zoom O alejarse O buscar la mesa Y es Control-1 El atajo Control-1 te lleva A la última mesa En la que estabas Así se pueden perder Y Control-1 Y vamos por el Quinto atajo de teclado Es para pasar al modo de presentación Si ya terminan un trabajo Y lo quieren comparar con colegas O quieren ya presentar a un cliente Una manera rápida de ir al modo presentación Es Shift-F Y les lleva a la imagen Al AdWord donde se encontraban Es super rápido Y con las flechas van cambiando Igual pueden hacerle aquí zoom Y todo está en modo presentación Una manera muy rápida de acceder Y listo Estos eran los 5 atajos de teclado Que yo les quería mostrar Espero sean de su utilidad Yo los uso prácticamente a diario Son cosas muy útiles Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ja, ja, ja Y en el siguiente tutorial Estaremos viendo en cambio Atejos de teclado Muy útiles para el texto Que les va a ahorrar bastante tiempo Igual Y son cosas que yo uso muy seguido Y esa era toda la magia Que les quería mostrar en esta ocasión Espero sea de su utilidad Adiós Generalmente En esta parte yo suelo Decir algo Pero esta vez ya no se me ocurrió nada que decir Así que nada Cuídense jóvenes Gracias